¿Cómo salió el proyecto de la Cámara de Diputados? Lo que planteó el gobierno en la indicación sustitutiva y nosotros de luego tenemos juicios críticos respecto del diseño que tiene el proyecto tal como salió de la Cámara de Diputados en relación a regulaciones que nos parecen que a las instituciones del Consejo de Rectores le generan amenazas, incertidumbres y en algunos casos perjuicios que creemos deben ser modificados en la discusión. O sea, nosotros tenemos que trabajar y entender que educación es política de Estado a nivel general y en particular por cierto en el caso de educación superior. Lo segundo es que el proyecto, así como está en este momento, esperamos que se corrija en el Senado, no corrige el tema de la duplicidad de controles sobre las universidades del Estado de Chile. No la corrige. Nosotros esperamos que en el proyecto de ley, o en el Senado en esta ley, o en el proyecto de ley de las universidades del Estado se pueda corregir. Lo que andan buscando estas universidades es mayor flexibilidad, no eliminación de controles, pero flexibilidad, por ejemplo, control exposed de una buena parte de su gestión, de tal manera de acelerarla y que aquello no se convierta en un problema de ralentización de su gestión. Es muy importante tener en consideración aquello. El siguiente punto que nos parece esencial también, sí, es valorar, valorar en el proyecto la idea de consolidar la gratuidad como un elemento que va más allá de las fluctuaciones que puede tener la ley de presupuesto, que es anual. Lo que yo decía es que hay al menos un punto que concierne a un subconjunto de universidades del Cruz. Sin embargo, está claro que en eso estamos siendo apoyados, digamos, por el Consejo de Rectores. En esto que yo hablaba de nuestra situación particular, ¿cierto?, de la gobernanza, de que nos obligaría a cambiar nuestro sistema, nuestra junta de socios, nuestro estatuto. En eso, repito, que aunque son universidades no estatales y dentro de las nueve no estatales, tres más complicadas que otras, sin embargo, ese es un tema que el Cruz como Cruz lo está defendiendo y su vicepresidente lo ha hecho presente en cada instancia. Nosotros lo que nos interesa es que haya una modificación de la gobernanza, por cierto, porque es evidente, y en eso estamos todos de acuerdo, que la legislación que regula a las universidades del Estado, sus estatutos, son en su mayoría formados en la época de la dictadura. Nosotros pensamos que no solo por esa razón, sino que además porque el mundo ha cambiado bastante, digamos, necesitamos una carta de navegación de derechos y deberes que sea mirando el futuro. Hay algunas de nuestras instituciones, por ejemplo, la Universidad de Chile, la Universidad de Los Lagos, la Universidad Tecnológica Metropolitana, que han tenido estatutos formados después del año 90. Y lo que nosotros pensamos en ese caso es que la ley de las universidades estatales debería permitir que esas instituciones tuvieran la posibilidad de decidir si siguen con esos estatutos aprobados en democracia o bien adaptarse a la nueva norma. Debería haber flexibilidad en ese sentido. Y vamos a hacer una propuesta por lo mismo alternativa para conciliar, desde luego, la participación del gobierno, que el sistema tenga un carácter nacional, público, pero creemos que es posible, desde luego, conciliar la participación de las instituciones y la participación del gobierno en un sistema de acceso a la educación superior. Hasta ahora, desgraciadamente, se confunde decisión pública con decisión gubernamental. Nosotros creemos que se debe fortalecer la decisión pública en el sistema de educación superior, que este sistema desregulado le ha hecho mal al país. Las experiencias de la Universidad del Mar o de la Universidad de Arsis, desde luego, han hecho daño a los estudiantes, a las familias, y eso no puede seguir sucediendo, pero nos parece que debe haber voluntad para establecer los contrapesos que se necesitan. Bueno, nos afecta en términos que le afectan a todas las universidades del CRUJ. La no consolidación de la gratuidad, por ejemplo, afecta a todas las universidades del CRUJ. Todas estas instituciones, desde el primer día, estuvieron de acuerdo en sumarse a la gratuidad. El Consejo de Rectores completo está en ello, ha cumplido su compromiso, y lo está haciendo lo mejor posible, ¿no es cierto? Nosotros tenemos observaciones para ir mejorando el sistema. Una de esas es que se mantenga. Así que la condición de la Universidad de Arsis es la misma que las demás. Respecto a volumen de estudiantes, cambia, ¿no es cierto?, en términos porcentuales sobre la base o en términos nominales también. ¿Nivel socioeconómico? Nivel socioeconómico, pero que está siendo muy parecido, por ejemplo, en nuestra región, la Católica, la Santísima Concepción, tiene un porcentaje bastante alto de gente los primeros cinco de siglo. Mire, la universidad vive un poco más, ¿no?, en términos porcentuales. Lo mismo que pasa con la UDEC, en términos de volumen en ese caso, mucho más, por cierto. Pero en términos porcentuales es muy parecido. O sea, cuando usted mira el país de las universidades que integra el Consejo de Rectores, en general, salvo una o dos quizás, pero en general, es bastante parecido el porcentaje de personas que pueden acceder a gratuidad, dada su caracterización socioeconómica. Así que es un tema país muy relevante para todos nosotros.